Chaparral, Western Club No soy perfecto, a ti te vengo a confesar De cara a cara, solo te pido a ti perdón No fue tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, me he aprovechado de tu sinceridad Pensé en mí mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico y no lo niego, te has sido infiel Ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amargar Solo te haré llorar, escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio El adiós no lo creí Lloraron los cielos que se abran la tierra No quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tú el gallo Si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber Yo sí te amé Debes saber que no debes jugar Con el cariño de quien sí sabía amar Pero un día te arrepentirás Yo sí te amé Música Fuiste tú, quien encendió mi llama El recuerdo de tu cuerpo entre mi cama El adiós no lo creí Lloraron los cielos que se abra la tierra No quiero vivir Fuiste tú, me conquistó tú el gallo Si sabías por qué me hiciste daño Pero un día vas a saber Yo sí te amé Caparral Hoy quieres volver a mi mujer Hoy has decidido que me quieres Pides que te vuelva a querer Que vivir sin mí tú ya no puedes Hoy quieres volver a mi mujer Hoy he decidido a no quererte Porque tú me hiciste padecer Hace tiempo que logré olvidarte No quiero volver a empezar a olvidarte Otra vez Música Música Hoy quieres volver a mi mujer Hoy quieres volver a mi mujer Música Hoy has decidido que me quieres Música No quiero volver a mi mujer El día en que tú me dejaste Mi mundo se quiso acabar No quiero volver a empezar a olvidarte Otra vez Música No quiero volver a empezar a olvidarte Otra vez Música El día en que tú me dejaste Mi mundo se quiso acabar No quiero volver a empezar a olvidarte Otra vez Música El día en que tú me dejaste Mi mundo se quiso acabar No quiero volver a empezar a olvidarte Otra vez Música Como tú, como yo No hay pareja en este mundo Porque tú, como yo En el amor vamos juntos Simplemente somos dos Que se aman locamente Sin mirar nunca atrás Ni lo que dice la gente Música Porque sé que tú me amas Porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas Cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos No necesitas palabras Melodica en tus sentidos Al besar mis labios rojos Música Tan solo un adicto Un adicto de tu sol Música Y es que con solo un cachito Música Un pedacito de tu luz Música Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Por ti amor Por ti amor Por ti amor Tan solo Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Pedirle a mi cabeza Música Que deje de pensar en ti Música Música Es casi como pedirle Música O a mi corazón Que deje de latir Música 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 Tan solo Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Música Hoy te quiero besar Te quiero abrazar Te quiero decir Que no aguanto más Las ganas de estar En la intimidad Cerca de ti Suspirando Amor ¿Qué le voy a hacer? No quiero perderme Ni un minuto más Sin ti Te pida de mí Yo quiero pasar El resto de mi vida Amándote 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 Dejemos que esta noche Nos sufra en el sol Amándote Amándote Hagamos que la luna Estale de calor Amándote Amándote Vivamos para siempre Esta historia de amor Yo seguiré por siempre Siempre amándote Música Hoy te quiero besar Te quiero abrazar Te quiero decir Que no aguanto más Las ganas de estar En la intimidad Cerca de ti Suspirando Amor ¿Qué le voy a hacer? No quiero perderme Ni un minuto más Sin ti Te pida de mí Yo quiero pasar El resto de mi vida Amándote 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 Dejemos que esta noche Nos soplara el sol Amándote 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 Hagamos que la luna Estale de calor Amándote Amándote Vivamos para siempre Esta historia de amor Yo seguiré por siempre Siempre amándote 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 Dejemos que esta noche Nos sorprenda el sol Amándote Amándote Hagamos que la luna Estale de calor Amándote Amándote Vivamos para siempre Esta historia de amor Yo seguiré por siempre Siempre amándote Te acordaron Dejemos que te acaricio Esa carita angélica Que no comprendes Que yo te quiero Mi amor Mírame a los ojos Y dime Eso que sientes Tú por mí Quieres tenerme En tu corazón Quieres me como te pido Y yo Para sentir de tu cuerpo Ese ardiente amor Amor Que es bueno y tan puro Todo para ti Que te ruego Este momento Es de nosotros Para siempre Dejemos que te acaricio Esa carita angélica Que no comprendes Es que yo te quiero Mi amor Mírame a los ojos Y dime Eso que sientes Tú por mí Quieres tenerme En tu corazón Quieres me como te pido Quieres me como te pido Y yo Para sentir de tu cuerpo Ese ardiente amor Amor Que es bueno y tan puro Todo para ti Que te ruego Este momento Es de nosotros Para siempre Música Música Quieres me como te pido Y yo Amor Amor Que es bueno y tan puro Todo para ti Música Quieres me como te pido Y yo Amor Amor Que es bueno y tan puro Todo para ti Música Chaparran Me encuentro en ti pensando En donde andarás Estoy volviendo loco No me dejes de amar No seas cruel Con mi corazón Si yo te he ofendido No me guardes rencor Olvida lo pasado Vendame tu amor No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero a nadie más Solo contigo quiero estar Música No seas tan arrogante No me trates así Déjame demostrarte Déjame demostrarte Lo que haré por ti No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero a nadie más Solo contigo quiero estar Te doy toda mi vida Tuyo es mi corazón Eres mi corazón Eres mi mundo entero No niegues mi amor No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero a nadie más Yo no quiero a nadie más Solo contigo quiero estar No seas cruel Con mi corazón No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero a nadie más Solo contigo quiero estar